Audimor Seikers Sound, Laudio Manila 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 Se llama Diferencias Sociales ¡Chale! A los que también quieran Saludina la buena Ahora Padrino ¡Sus! La Audiomanía Soy Gerson ¡Adiós! La Audiomanía La Audiomanía La Audiomanía ¡Eso! ¡Para! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Uy! ¡Eso! Barjocito, origenero allá para Cayetano de Cajuitetlán puro mujeriano ¡Vaya! ¡Combia, comia! ¡Dice! ¡Escándalo! ¡Va la chica en el este! ¡Escándalo! ¡Sabor, sabor! ¡Escándalo! 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 ¡Aquí sale que el doctor Lapa! ¡Escándalo! ¡Bario Santiago! ¡Sí, señor! ¿No? ¡Baruaches de la Alta Revolución! ¡Sale, chamaco! ¡Solución de la buena! ¡Te lo paso bonito! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Pásele! 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 ¡Hay lugares donde gusten! ¡Acomendarse! ¡Saludos, saludos! ¡Oh, ya! ¡Y desde el ¡O digo! ¡Oh! Machado ¡Soy solo! ¡Provención! ¡Suscríbete!